Hola sonáuticos y bienvenidos a otra parte de esta guía. En el video de hoy vamos a ver cómo encontrar las bases de los degasis. Pasadas unas horas en el juego, luego de reparar la radio de la cápsula salvavidas, recibimos noticias de que la Sandbin vendrá a rescatarnos. Lo que debemos hacer es dirigirnos al punto de encuentro. Acá encontraremos una base alienígena. Necesitaremos una talilla morada para entrar. Encontraremos la primera cerca de las instalaciones. Entramos en las instalaciones. Podemos explorarla completamente. Pero por el momento solo nos importa a nosotros este cubo verde. Salimos de las instalaciones. Seguimos este camino. ¿Ah? Seguimos la red de túneles y nos encontramos un portal estilo Stargate. Usamos el cubo de iones. Activamos el portal. Y lo tomamos para llegar a la isla flotante. En esta isla se encuentran tres bases de lo de Gassi. Una base principal y dos de observación. Y lo tomamos el amigos. ¡Oh! ¡Oh! Voy a tenerras! Ay, yo he usado un portal. ¿Erauda,uda,uda,uda? En esta eventually esta estaba precisamente la historia. Estoy en la fuerza balogando siempre se encuentran. Juntos que no y una, que tú participanIVa. Acá encontraremos otra talecha morada. Y no se olviden de agarrar todos los PDA y escanear todo lo que se pueda escanear. De todos los PDA que hay en esta isla, el más importante no se encuentra dentro de las bases. Desde este punto seguiremos este sendero hacia la derecha que nos mostrará la ubicación de otra de las bases del Odegasis. Marcamos la posición en el PDA y nos indica que se encuentra a 250 metros de profundidad. Este hábitat del Odegasis se encuentra en la zona segura, pero se encuentra en una cueva. Y me dijeron antes que advierta sobre los peligros antes de ir a cierto lugar. En este lugar hay ciertos peligros que hay que tener en cuenta. Hay ciertas criaturas que salen de unos hongos. No tanto para el Prawn, pero si vamos con el Seamoth es peligroso. Instalaremos el MK1 del Seamoth para poder bajar hasta esa profundidad. Buscamos el acceso a las cuevas. Además, este bioma que se conoce como la Cueva de las Gelacetas. Al explorar el hábitat de los Odegasis, tengan cuidado con estas cosas tipo medusas que nos harán daño si nos acercamos mucho. Nuevamente, escaneamos todo, agarramos todos los PDA y uno de ellos tendrá la ubicación del último hábitat de los Odegasis. Salimos de la cueva de las Gelacetas, marcamos la posición de la base de los Odegasis que se encuentra a 500 metros de profundidad y seguimos la señal hasta llegar a un nuevo bioma. Salimos de la cueva de las Gelacetas. Salimos de la Cueva de las Gelacetas. Y nuevamente, abajo de la Isla Flotante. Recomiendo no quedarse detenidos mucho tiempo, sobre todo si venimos en Seamoth, por la presencia de los Curvadores y de los Craftsquid. Es mucho más sencillo si se viene el Cyclops, ya que los Curvadores no afectan el Cyclops y tiene una gran resistencia física al daño de los Craftsquid. Nuevamente, no se olviden de escanear todo lo que se puede escanear y agarrar todos los PDA que puedan encontrar. En ese lugar también se pueden encontrar el sonar de Cyclops, uno de los peces Monada y la tablilla Naranja. Nueva Blueprint adquirida. Integración de datos de PDA. Eso es todo por este video gente, espero que les haya servido. Y como siempre, nos estamos viendo para más videos tutoriales de Sunáutica. ¡Gracias!